a nivel de Montero. Espera una respuesta en 48 horas. He venido al Palacio para presentar este recurso para que el Hospital de Montero se abra, sí o sí, mediante el órgano ejecutivo, mediante la justicia o mediante el poder popular. No se puede esperar más ante esta situación y por eso he presentado esta acción popular que es constitucional para que la justicia también determine que se abra este hospital y para que todos podamos tener la seguridad que no se le va a dar más vuelta al asunto. El equipamiento está, el hospital está terminado. Hace dos meses, cuando empezó la pandemia, fuimos y lo visitamos este hospital. Vimos que era la opción. Tuvimos una serie de reuniones con el ministro. Le hicimos ver, hubo una situación que fue desencadenándose con lo que usted ha podido apreciar con el tema de la parte técnica, la parte de la empresa, el sobreprecio que pudiera haber. Pero eso, eso no, todas esas cosas son solucionables. Le hemos mandado al gobierno una acción legal para que se pueda hacer eso y tiene que, el gobierno tiene que intervenirlo. Si no lo va a hacer, tendrá que ser la justicia. Y si no, tendrá que ser el orden popular para que de una vez pueda funcionar este hospital. Se han dado todas las consideraciones, la gente está desesperada en Montero. Estamos nosotros con una situación compleja en la misma ciudad de Santa Cruz. Entonces, esto tiene que darse sí o sí.